Respetable público El circo internacional de los hermanos Santa Cruz Les da la más cordial de las bienvenidas Mira hueoncito Quiero saber cada detalle de ese puto negocio Soy mago Si eres mago entonces desapareces Deja de inventar fantasía No, no es fantasía Es magia ¿Cuál es el truco? Toda mi vida he soñado por un circo como este Y una mujer como tú ¿Qué pasa si un pendejo descubre el truco? Cagamos, po, hueón En ese circo pasan hueás raras No hay más y punto He sido bueno contigo ¿Y tú? Descubrí su truco ¿Alguien ha visto ese mago de mierda? A ti te gusta hacer desaparecer cosas, ¿no? Resulta que a mí también ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!